Familia Rivera envuelta en nuevo escándalo. Los problemas dentro de la familia de Jenny Rivera continúan. Ahora la pelea entre Juan y Chiquis Rivera empeoró porque él la acusó de no dar los créditos correctos por la canción Abeja Reina. Es así como este inicio de semana. La noticia invadió los medios. Chiquis Rivera recibió frente a todos, tremendo ultimátum de su tío Juan Rivera. En una transmisión en vivo que hizo Juan por la noche, señaló que desde hace más de un año le ha reclamado a su sobrina que no mencionó al autor en los créditos de uno de sus mayores éxitos, Abeja Reina, la cual fue lanzada al mercado en 2022. Como pueden ver, a continuación, Juan Rivera advirtió posible demanda contra su sobrina Chiquis. Por favor, arregla la situación. Please. Porque ante las redes y ante el público tras las redes se pueden ocultar muchas cosas. En corte no. So please, please. Corrijan esto con este tema. Tenemos máximo dos semanas para corregirlo. Dos semanas. Daré para que se corrija el problema, el tema de Abeja Reina. Abeja Reina solo la menciona a ella como compositora, cuando en realidad ella solamente habría cooperado. El verdadero compositor sería una persona que trabaja con Juan. En las noticias se afirma que hasta el momento, Chiquis no ha dado respuesta a su tío. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.